Paolo Guerrero arregla su salida del Inter de Porto Alegre. La información llega desde Brasil y las intenciones de ambas partes son fuertes. Paolo regresa al Timao. El capitán peruano no tiene espacio en el Inter de Porto Alegre. Después de su lesión, aparecieron diversos delanteros que llevaron a pelear al Colorado, el Brasilegrao, la temporada pasada. Eso es bien conocido porque su lesión le hizo perder terreno y aún no está físicamente apto. Incluso es por ese motivo que se ha perdido de jugar la Copa América con la selección peruana. Ante esta disyuntiva y ante las pocas oportunidades en las últimas semanas, una salida podría ser viable tanto para el club como para el futbolista. Guerrero está en Brasil viendo su tema físico para estar apto para la competencia o en su defecto esperar el tiempo que sea necesario para llegar al 100. Mientras resolvía pendientes importantes, apareció un viejo conocido en su camino. Corinthians, el gran equipo sudamericano con el cual ganó el torneo más importante de su carrera a nivel de clubes. Esta información la desarrollaron los diversos medios de comunicación en Brasil. El periodista Jorge Nicola, de ESPN Brasil, informaba que Corinthians estaba tratando de fichar a Paolo Guerrero a como dé lugar. Sin embargo, Inter de Porto Alegre pidió a un atleta a cambio para poder liberar al peruano, además que el equipo de Sao Paulo asumiera su salario. Después apareció Obairrista, que desarrolla aún más la información. Al parecer, Paolo Guerrero busca un cambio de aires, una razón similar a la rescisión contractual solicitada por el entrenador del jugador en el pasado. Hasta el momento no se han iniciado conversaciones para renovar el contrato del delantero, que está libre a partir de enero del 2022. Con su llegada a Corinthians, se descartan los rumores de un posible arribo a Club Atlético Mineiro o incluso a Boca Juniors. Y Paolo se prepara para firmar el último gran contrato de su carrera, porque en el instante en que arribe al Timao, ya contará con 38 años cumplidos. ¿Tú qué dices? ¿Era la mejor opción el Corinthians? Sin duda, su gol al Chelsea en la final del Mundial de Clubes quedará en la retina de toda la hinchada del Timao y también de todos los peruanos. Ya sabes, dale like, comparte, pero sobre todo comenta. En este canal reaccionamos a todos los comentarios. La idea es hacer una linda conversa de fútbol, porque cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo. Yo, apago cámara. Yo, apago cámara.